El brote de ébola en la República Democrática del Congo no representa una amenaza internacional. Así lo señaló el viernes la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los casos confirmados en la vecina Uganda. En la opinión del comité, el brote es una emergencia de salud en la República Democrática del Congo y la región, pero no cumple con los criterios para una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Uganda declaró el estado de alerta desde el inicio de la epidemia en agosto de 2018 en el este del Congo, donde se registraron más de 2.100 enfermos, de los que han muerto 1.411 personas. Esta semana, el ébola cobró la vida de sus dos primeras víctimas en Uganda, un niño de cinco años y su abuela que recientemente habían viajado a la República Democrática del Congo para el entierro de un familiar fallecido por la misma enfermedad. El virus se transmite entre los seres humanos por contacto con animales infectados o con líquidos biológicos de personas infectadas. La OMS solo ha declarado la emergencia internacional de salud en cuatro ocasiones, en 2009 por la gripe H1N1, en 2014 por la poliomielitis, el mismo año por la epidemia de ébola que causó más de 11.300 muertos en tres países de África Occidental y en 2016 por el virus del que se ha convertido en un país de la enfermedad. La OMS solo ha declarado la emergencia internacional de salud en el país. Gracias.